Hola, mi nombre es Luis Conradera Costa, soy un trabajador informal, hago acá al frente del Centro Comercial del Ajo, acá en el Lutiscope, ahí lo que estamos trabajando, aquí mismo se prepara, aquí mismo se va a hacer una prevencia, aquí ya lo que tenemos hecho. Implementos que necesitamos, una nevera, 12 latas de aluminio, de 90 x 45, una mesa en acero inoxidable,